El modelo atómico de Demócrito fue el primero en introducir la idea de que la materia está constituida por elementos básicos indivisibles, llamados átomos. De hecho, la palabra átomo significa indivisible. Demócrito fue un pensador griego que vivió entre el 460 a.C. y el 370 a.C. Fue el padre del átomo mismo y discípulo de otros filósofos griegos como lo fueron Leucipo y Anaxágoras. Demócrito llega hasta su idea del átomo después de profundas reflexiones. Se cuenta que estando en la playa, pensó que los granos de arena eran el resultado de la fragmentación de rocas y que pese a su pequeño tamaño seguían teniendo características de roca. Luego se cuestionó a sí mismo de esta manera. Si divido el grano de arena, tendré dos granos de arena. Si lo divido nuevamente, tendré granos más finos de arena. Pero ¿y si lo divido todavía más? Seguidamente se preguntó ¿Puedo seguir el proceso de subdivisión de forma indefinida? Entonces, concluyó que se llegaría a un punto tal que los granos no pueden fragmentarse más y se alcanza al constituyente básico indivisible, el átomo. En este video te explicaremos las características y los postulados del modelo atómico de Demócrito. Si quieres aprender más de este y otros temas puedes visitar el enlace de la descripción en lifedirt.com. Características del modelo atómico de Demócrito Demócrito no llegó a percatarse de que las combinaciones de unos pocos tipos de átomos bastaban para explicar toda la diversidad de la materia. Por el contrario, el filósofo pensaba que el átomo de los granos de arena era exclusivo de la arena. Lo mismo pasaba para la madera y para cualquier otra sustancia. Cada una poseía su propio tipo de átomo. En conclusión, para Demócrito, el átomo era la fracción más pequeña posible de cada sustancia. Además, el átomo era sólido y sin estructura interna. Los átomos de los distintos materiales podrían diferir en tamaño, forma, masa, dando las características propias de ese material. Entre el conglomerado de átomos que forman un material cualquiera, no hay nada más que vacío. Desde luego, Demócrito carecía de medios experimentales para comprobar estas aseveraciones. Tampoco los tenían dos de los más prestigiosos filósofos griegos, Aristóteles y Platón, quienes no compartían estas ideas acerca del átomo. Por el contrario, Aristóteles y Platón apoyaban la teoría de Empédocles, que establece cuatro elementos básicos tierra, aire, agua y fuego, como componentes fundamentales de la materia. Eran las distintas combinaciones de estos elementos básicos las que daban lugar a toda la diversidad de materia. Y, en esta teoría, el concepto de átomo no tenía cabida. Postulados del modelo de Demócrito La manera en que Demócrito concibió su modelo de átomo dista mucho del método científico actual. Una de las corrientes filosóficas de la antigua Grecia, el racionalismo, no vacila en afirmar la existencia de cosas que, aunque no sean observables, son así obligadas por la fuerza del razonamiento lógico. Es más, los racionalistas griegos desconfiaban de los sentidos, ya que los creían engañosos y, en vez de ello, confiaban plenamente en la lógica de sus razonamientos. Para el racionalista y radical Demócrito, todo era átomos vacíos. El filósofo creía que incluso el alma estaba constituida de átomos y mucho vacío. Por lo tanto, sus postulados pueden resumirse así. Los átomos son indivisibles, indestructibles, invisibles y eternos Pueden tener movimiento y chocar entre ellos, pero jamás dividirse. El átomo es la base y la justificación de todo. No hay mayor poder, no hay mayor propósito que el átomo, según Demócrito. El mundo y el universo solo siguen las leyes de los átomos. No hay nada más. El atomismo La escuela filosófica del atomismo planteaba que la materia por sus constituyentes elementales es eterna e indestructible. Los cambios observados por los sentidos solo son superficiales. En lo fundamental, todo es inmutable y eterno. Entonces, ¿por qué hay frío o caliente, dulce o amargo, duro o blando? La respuesta está en los átomos, pero en cada estado hay diferentes movimientos o configuraciones. El agua es blanda porque sus átomos son sólidos redondeados que ruedan unos sobre otros y no tienen posibilidad de engancharse. En cambio, los átomos del hierro son rugosos, dentados y pueden engancharse y compactarse. Según el atomismo de Demócrito, son las mismas eternas partículas sólidas e indivisibles que, debido a sus movimientos, pueden chocar entre sí y formar conglomerados o separarse, licuarse y evaporarse. Cambian la forma en apariencia, pero siempre son los mismos e indivisibles átomos. Otros filósofos atomistas de la antigüedad Posterior a Demócrito, el filósofo Epícuro de Samos también sostuvo la creencia en el átomo en su propia escuela de pensamiento. En la India, un filósofo y físico llamado Kanada, un sobrenombre que se traduce como devorador de átomos y que se crevivió hacia el siglo II a. C. o antes, también formuló ideas sobre el átomo. Entre estas habló del concepto de indivisibilidad y eternidad. Igualmente afirmó que el átomo tenía por lo menos 20 cualidades y cuatro tipos básicos, suficientes para describir todo el universo. El átomo de Demócrito, un modelo olvidado por largo tiempo Para Aristóteles, el atomismo de Demócrito contradecía el concepto de sustancia, en la que la proporción de los elementos, tierra, aire, agua y fuego, debía mantenerse a toda costa, sin importar cuán pequeña fuese la fracción de la misma. La sustancia para Aristóteles es intrínsecamente continua La gran influencia y prestigio de Aristóteles hizo que las ideas de Demócrito fuesen desestimadas y olvidadas durante muchísimo tiempo. Pasaron casi dos mil años desde entonces cuando el químico inglés John Dalton redescubrió el átomo de Demócrito y reformuló la teoría. En 1803, el químico inglés John Dalton tomó las ideas del átomo y de los elementos. Para dicho químico, había algunas sustancias puras que estaban constituidas por átomos elementales. Las distintas combinaciones de esos átomos en diferentes proporciones es la explicación a toda la diversidad de materia. Para este científico, una sustancia no elemental está compuesta de partículas que a su vez son unión de dos o más átomos elementales, y estas sustancias pueden separarse en las sustancias elementales que la constituyen. Las combinaciones de átomos elementales es única para cada sustancia, y es lo que hoy conocemos como moléculas. Por ejemplo, las moléculas de agua o las de alcohol etílico.